¿Ya se enteraron que desde el pasado 23 de marzo los usuarios de la banca en línea estamos obligados a compartir nuestra ubicación geográfica para poder realizar operaciones por este medio? Si no lo sabías pues no te preocupes pues en este vídeo te diremos cómo operará este cambio y qué implicaciones tendrá para ti. Así que no te vayas que ya vamos a empezar. Antes de iniciar quiero recordarles que ya pueden escuchar mi audiolibro el manual que le faltaba a tu tarjeta de crédito descargando el app de BIC y registrándote sin costo por 14 días. Este audiolibro te ayudará a entender las trampas que nos ponen los bancos para que nos endeudemos con las tarjetas de crédito, cómo podemos identificar las distorsiones que causa en nuestro cerebro el uso del dinero plástico y te compartiré la mejor estrategia para utilizarlas correctamente y sin pagar un peso de intereses. Así que no te lo pierdas y descarga el app de BIC hoy desde la liga que te dejo en la descripción del vídeo. Ahora sí, entremos en materia. A partir de este 23 de marzo de 2021 entró en vigor un cambio al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito que en realidad se hizo desde hace dos años, pero la autoridad dio este tiempo para que se implementara por parte de los bancos. ¿De qué se trata este cambio? Pues básicamente se hace obligatorio el compartir tu geolocalización si es que quieres utilizar la banca en línea ya sea a través de tu celular o cualquier otro dispositivo electrónico, llámese computadora de escritorio, laptop o tablet. ¿Pero qué hay detrás de este cambio a la ley? Pues como probablemente algunos de ustedes saben, existe un compromiso de colaboración del sector financiero global para establecer medidas que permitan prevenir actividades ilícitas como el fraude, el lavado de dinero y el terrorismo. Y nuestro país tenía precisamente este tema pendiente por cumplir para estar al corriente. Así que lo primero que hay que aclarar es que esta medida no está impulsada por los bancos, sino por las autoridades que los regulan con el objetivo de frenar actividades ilícitas. Ahora, ¿de qué manera la información de tu ubicación puede ayudar a prevenir delitos? Cuando se abre una cuenta bancaria, la institución está obligada a investigar el origen del dinero y a monitorear las actividades que se registran en la misma para que de detectarse algo anormal esto se notifique a las autoridades. Bueno, pues con este cambio a la ley, la geolocalización y los datos de nuestros dispositivos serán utilizados para complementar esta información y será de gran utilidad no sólo para identificar patrones de uso inusuales, sino también para prevenir que alguien que obtuvo nuestras credenciales de acceso a la banca electrónica por medio de una estafa puedan acceder a nuestro dinero. ¿Pero por qué, si al parecer este cambio nos beneficia, está causando tanta polémica entre los usuarios mexicanos? Existen varias preocupaciones que tienen que ver principalmente con la privacidad y el miedo a que esta información se utilice de manera inadecuada. Estamos acostumbrados a compartir nuestra ubicación cuando utilizamos aplicaciones como Uber o Rappi, pero cuando pensamos en nuestro banco se dispara el miedo de que estos puedan utilizarla para realizar la cobranza de créditos vencidos o que por medio de un hackeo, delincuentes obtengan nuestra ubicación junto con nuestros datos bancarios. Sin duda estas preocupaciones son legítimas y plantean un debate que se está dando en muchas industrias que están siendo transformadas por la tecnología. Por un lado este cambio nos protegerá de los delitos cibernéticos y le ayudará al gobierno a luchar contra el lavado del dinero. Sin embargo, para muchos esto representa una invasión a su privacidad. Sea lo que sea, esto ya es parte de la ley no solo en México sino en muchos otros países y en nuestra opinión será algo que tendremos que aceptar si es que queremos seguir disfrutando de los beneficios de realizar transacciones bancarias desde nuestros dispositivos electrónicos. Para los rebeldes existe siempre la opción de acudir a una sucursal, utilizar los cajeros automáticos o inclusive manipular los datos de su geolocalización por medio de un software. Sin embargo, seamos realistas, la mayoría de nosotros aceptaremos este cambio sin darle tantas vueltas, por lo que para dejarnos un poco más tranquilos aquí les comparto algunas precisiones que responden a las dudas más relevantes que ustedes nos han planteado. 1. La información de geolocalización se compartirá sólo al momento de realizar una operación bancaria y tu banco no sabrá tu ubicación en todo momento. Ahora, para que estés todavía más tranquilo, puedes configurar en tu teléfono que el app de tu banco sólo obtenga tu ubicación cuando esté en uso. 2. La Asociación de Bancos de México ya ha comunicado que la información de tu ubicación no será utilizada para ningún otro propósito más que para validar las operaciones bancarias, es decir, no se utilizará para vender o para procesos de cobranza. ¿Podemos creerle? Bueno, siempre va a tener teorías de conspiración, pero tenemos que decir que el sistema financiero es de los más regulados en México y que es poco probable que algún banco corra el riesgo de ser multado o perder su licencia por malas prácticas. 3. En el caso de que te encuentres de viaje no tendrás problemas pues tu banco va a validar no sólo tu ubicación sino la identificación de tu dispositivo, así es que esta operación será autorizada. Ahora, esto es muy diferente a que alguien que robó tu usuario y contraseña acceda desde otra computadora y en otra ubicación diferente. Esto es precisamente lo que se quiere evitar. 4. Si tú pierdes tu teléfono, lo cambias por uno nuevo o si te compras una nueva computadora, cada banco ha definido un proceso a seguir para validar el nuevo dispositivo con el objetivo de que puedas utilizarlo. Si este es tu caso, no hay más que acercarte al banco y seguir sus instrucciones. 5. De la misma manera, en el caso del robo de tu celular, en teoría el ladrón no tendrá acceso a tu contraseña. Sin embargo, será importante que reportes al banco que tu dispositivo ya no se encuentra en tus manos para que sea bloqueado. 6. En el diario oficial se menciona, además, que también los neobancos como Clara, Albo, Fondeadora, etc. tendrán que acatar estas medidas, aunque muchas de ellas ya estaban obteniendo tu ubicación y probablemente no lo sabías. Pues hasta aquí lo que sabemos hasta el momento de este tema que todavía está calientito y recién salido del horno. ¿Qué opinan sobre este cambio? ¿Les preocupa que su banco sepa desde dónde están realizando sus operaciones bancarias? ¿Esto va a hacer que cambie la manera en la que usan la banca en línea? No dejen de comentarnos porque nos interesa saber su opinión. Les recuerdo también que si en el futuro quieren estar actualizados sobre los cambios como este que pueden afectar su dinero, no dejen de suscribirse a nuestro canal y de activar las notificaciones. Su suscripción nos ayudará a seguir haciendo nuestra tarea de manera 100% objetiva. Por último les pido que nos sigan sugiriendo temas aquí abajo y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!